Porque la verdad es que nos iba muy bien a todos, a la banda le iba muy bien, a su familia le iba muy bien. Ex-manager de Jenny Rivera confiesa que ella daba impuestos especiales para poder trabajar. La dinastía Rivera sigue dando de qué hablar, y es que para muchos la vida de la diva de la banda continúa siendo un misterio. Sin embargo, desde su partida muchos detalles han salido a la luz. Y ahora Gabriel Vásquez, quien fuera el representante de la cantante, hace impactantes confesiones. Dado que se ha asegurado que la intérprete de Mariposa de Barrio estaba de acuerdo con pagar cierta suma de dinero al crimen organizado con el fin de que la dejaran trabajar, esto fue lo que dijo su ex-manager. Así como lo oyen, aunque no era de su agrado, este gasto tuvo que ser incluido en su lista como un impuesto especial, que debían pagar de manera constante, ya que era eso o no cantar. Ahí lo poníamos nosotros en la lista de gastos como impuesto especial. Pero de acuerdo a sus palabras, todo esto fue sin el consentimiento de Rivera, ya que Vásquez lo hacía sin su permiso, argumentando que solo así podrían trabajar sin problemas. Me tenía prohibido hacerlo, ese fue el problema. Pero yo lo hacía simplemente para poder trabajar, porque la verdad es que nos iba muy bien a todos. A la banda le iba muy bien, a su familia le iba muy bien. Vale acotar que mucho se ha especulado sobre los nexos que tenía Jen Rivera con personajes que hacían vida en negociaciones ilícitas. Pero, ¿será esto cierto? No cierto. Ella iba, trabajaba, era muy simpática, ellos eran muy respetuosos, las esposas, ellos eran muy respetuosos, nos atendían de maravilla. En ese sentido, también Vásquez reaccionó a la hipótesis que hasta hoy sigue siendo una incógnita, sobre el accidente donde perdió la vida la gran señora, pues se planteó que fue un atentado. No, no, fíjate que, que inclusive ya hay peritos de eso, que simplemente el avión pues estaba muy viejo para empezar. Otro de los temas que tocó el ex representante del artista, fue la supuesta relación entre Chiquis Rivera y Esteban Loaiza, dejando claro que no todo es como parece. Yo conociendo a Chiquis, te puedo decir y te lo puedo asegurar que no lo hizo, que no lo hizo. Aunque lo negó de manera rotunda, Gabriel manifestó que en muchas ocasiones, Jenny veía cosas en donde no las había, ya que era muy desconfiada. Pero Jenny miraba monos con trinchete, en muchas ocasiones, en muchas cosas. ¿Era desconfiada? Muy desconfiada. Por último, confesó que una de las cosas más difíciles de trabajar con la hermana del toro del corrido, es que bajo ninguna circunstancia la podía contradecir. No podrías contradecirla porque, o sea, estás en contra de mí. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.